Los tulueños son versátiles en actividades deportivas y recreativas, los bolos es una de las prácticas favoritas. Los bolos, aunque es una práctica antigua, derrumbar pinos es una de las actividades que los centrovallecaucanos más disfrutan. Pues se debe tener en cuenta de que la bola siempre es pesada, bregar a tirarla con la mayor precisión y anotar cada puntaje, anotarlo bien para caer. Así se puede hacer el conteo y bregar a sacar el ganador. La bola puede pesar hasta 5 kilogramos y la fuerza con la que se lanza da el impulso para tumbar la mayor cantidad de bolos. El reglamento son dos tiros por cada persona, entonces anotas cada vez que tumbas, anotas el número de pinos que tumbas. Entonces anotas, si la primera vez los tumbas todos, vale 20, que es la única vez que vale 20. Si los tumbas todos a la segunda, vale 10 nomás. Y así sucesivamente, si tumbas 5 a la primera y 5 a la otra, apunta 5 y después 5. La coordinación entre fuerza y precisión es la clave para ganar y poder gritar chusa. La técnica más que todo es bregar a cogerle la velocidad a la bola, bregar a que la bola vaya con la suficiente velocidad para que los tumbe y siga ella, pero no mucha para que se vaya a ir solamente con un solo pino. Una actividad que se puede realizar entre familia, pareja o grupo de amigos y disfrutar sanamente desde el más pequeño hasta el más adulto del hogar. Salir de la rutina, buscar otra cosa, mirar que el juego es muy diferente a lo que las personas se imaginaban, porque las bolas son bien pesadas, no es algo que sea un chiste.